Grajales Spa. Descubre la armonía de tu cuerpo. Grajales Spa. Te ofrece experiencias enriquecedoras para tu alma y tu mente, armonizando tu ser y brindando complementos para el espíritu. Grajales Spa. Ofrece un amplio número de tratamientos especializados, dedicados a brindar tranquilidad y confort. Tratamientos de reducción. Posoperatorios. Depilación láser definitiva. Tratamiento de tonificación y levantamiento de glúteos. Limpieza facial. Plasma rico en plaquetas. Grajales Spa. Descubre la armonía de tu cuerpo. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah.